¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, Cristian! ¡Tranquilo! Vamos Cristian, tranquilo Patia, Cristian, patia Patia, Cristian, patia Oh Cristian que no quiere más ese Patia, Cristian, patia Vamos Cristian, patia Vamos Cristian, patia Vamos Cristian, patia Segundo es afuera, segundo es lado. Segundo es afuera, segundo es afuera, segundo es afuera. Igual, Cristian. Otra interna. ¡Esa! ¡Esa! ¡No quiere más esa, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos! Ganador por abandono, Cristian Escarano.